Buenas gente, mirad lo que hemos encontrado. Si alguien lo sabe, ponedlo en los comentarios. Yo creo que si no estoy equivocado, es... Mirad, Infundibulisive Geotropa, también conocida como Platera, y es una gozada. Un comestible excelente. Y aquí estamos, con esta maravilla, en el campo, con lluvia, disfrutando del paisaje. Así que nada, si lo sabéis, decidme en los comentarios. Adiós.